Asistencia, Laura Jesús Padilla, María Jesús Gómez Cardillo, su servidora presente, Ricardo González, Roberto de Negacín, Gómez Fisco, perfecto. Y los invitados no tenemos, el orden del día número 1, verificación de informe y declaración de apertura, 2. Propuesta del orden del día y tu caso de aprobación, 3. Bienvenida a los asistentes, 4. Solicito del delegado municipal de Mezcala de los Romeros dar el nombre a una calle dentro del fraccionamiento del volcán a propuesta para llamar a dicha calle Juan Pablo II. Esto con el fin de ofrecer asignación de número, alineamiento y expedición de documentos relacionados con esta calle. Punto 5. Solicitúe al comisario de seguridad para instalar semáforos dentro de alguno de los puntos de la delegación de Carpilla de Guadalupe en los siguientes 4. Punto 1. Carretera Arandas en Tronquia con Antonio de Aceres. 2. Carretera Arandas y calle Guadalupe. 3. Carretera Arandas y cruce con Porferio Línez. Punto número 6. Puntos varios. Punto número 7. Claus. Bueno, pues bienvenido. Vamos a comentar después, como ya lo hemos dicho, a la revisora. Tenemos solamente dos puntos. El primer proceso es por parte de... El primer proceso es por parte de... No, ¿están de acuerdo a la aprobación? Perdón. Claro. El primer proceso es muy sencillo. Está solicitando el delegado municipal de Mezcala que hay una calle que le dicen, algo así como al volcán. Dice que es en la calle, el volcán, es una nota la persona que se aprobó. Dice que esto pone el nombre de Juan Pablo II, que ponía con la calle José 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 Domínguez. Dice que esto con el tiempo es de lo que ya comentó la regidora, de dar una minutura más clara, la generación y todo para que... ¿Puntos no son muy bien existentes? ¿Por ejemplo, lo que crees que es una continuación? No. Creo que va a ser... No existe. No existe. Si para que yo descubra, a ver. Ahí hay nada, digo, Mezcala sí. Y contesta el arquitecto de auto, Hernández, que hay un problema, que sí se puede... Normalmente no, que el procedimiento se realiza, que hay un funcionamiento que propone... No, 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 no sé si hubiera ahí algún problema, pero al final de cuentas nosotros autorizamos la nueva enganza. Claro. Yo normalmente no sé si hubiera ahí. Sí, pero es que... Después hubo ahí nosotros la reclutando. ¿Tiene un planito chino? Sí. ¿Es más o menos un día? ¿Es un edificio de edificio? No, yo creo que nadie se cumplía. No, si no, no lo hubiera solicitado. Y no me escala. Pero el cual no me lo quita. Exacto. Ahí sí. Yo tengo algo para hacer especial, porque yo no me llamo. Le grito. Y yo tengo ganas de que algún lugar importante en estos seres, si es otro, la madre Teresa y la papila, en muchos lugares. De él, sí, y en muchos lugares. Y la madre Teresa no se utiliza ni como en todo y es como en respeto. Y en el área humanitaria, en el caso social, ya en cuáles son todos los años. Sí. Pues ya, porque al final, ¿en qué tal es este personamiento? No, 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 no. Ya lo recibimos completo. No, no. No, no se presentó a todo el plan parcial. Así es, el plan parcial de esto. Y eso es, pero eso es un referente más que nada que va a pasar. Porque era decidida, entonces, igual que es la verdad. Pero no estamos en el momento que procesan, o sea, tú tú ibas a estar con un acuerdo. O sea, es decir, la población dice que sí le pongas a ese nombre de Sakai. Pero no se hace. Pero no se hace. ¿Cómo están haciendo eso? ¿Cómo se hace que se viene? No, no. Bueno, en un futuro te van a presentar a esta comisión la autorización de la nomenclatura de las calles. Y ese sería el momento. Y porque te van solicitando, de hecho, bueno, hay, a ver, sí. De hecho, bueno, ya cité. Es una de las otras cosas regalas. Está solicitando también aparte, dice que hay otra que es la carretera, el tramo de la carretera Mezcala, crucero con reparticlada, se llama también como Avenida México, que colina con José Frópez de Domínguez y el 6 de septiembre del mismo municipio. O sea, del camino de ingreso. Porque diste, bueno, sí, tramo de carretera Mezcala. Sí, sí, que vean, yo creo que todo esto también. Ale, creo que es cuando los señores están ahí, ¿cómo están? Pero usted, no me ha fijado la contestación, ¿eh? Es que habrá que chica el tecnología que sí, no sé, porque no conozco tan así a ti juntillas. Vamos pensando que la gasolinera que se va a juntar ahí, tiene dirección del camino, mezcala, si no me lo hagan. o si no me lo hagan. O si no quieras. Si tú sabes, es un documento de aventura, que hay que cambiar todo ese documento, sobre todo. Hace muchos años, cuando la, los carreros de llevarán a Greco, mi papá mandó a hacer calendarios, tenía la única sanidad, y lo mandó a hacer como avenida o a bajar, porque así era. Sí, así era. No hubo que mandar cambiar porque ya estaba definida como la de Jalisco. Ahora ya le ganaron una elevada de promocionales. Yo más, estoy dedicada a la biología. Ahí tenemos ahí. Yo le presenté el regalo, Chiqui, el colector de comisión, hasta que el fraccionamiento se abecine a su solicitud de nomenclatura en el proceso de regularización completo, se podrá supedir esta... Sí, que está en la etapa procesal. Cuando esté en la etapa procesal de recibida nomenclatura, se podrá proponer esta y no se le hace mal que hay una decisión para el viernes o no. Y aunque el viernes te diga ese tipo porque hay cosas y tú le dices por una manera así, pues tiene que aceptarlo. Entonces el dictamen se acuerda. Se acuerda suscribir escrito o dirigir escrito al delegado municipal informándole que está el proceso de recibimiento del fraccionamiento está en la etapa de designación de nomenclatura que está que está en el proceso de fraccionamiento de recibir el fraccionamiento que está en la etapa de aprobación nomenclatura se sube de la aprobación de esta comisión para los análisis para los análisis y autorización de este nombre. de la etapa de la etapa solicitó en la etapa de la etapa que el mismo chequea los documentos. Pregúntanos si de eso mismo ya lo voy a preguntarnos o pregúntanos 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 en la etapa de la etapa o sea puede no se puede dar si el aire tiene o no si el aire tiene yo perdón bueno como un tono cortito tenemos la solicitud de la comisión de la ciudad pública para instalar su máfora dentro de los puntos de la relación de Capella de Guadalupe en los siguientes puntos el primero es en la carretera a Aranzas y en punto con Antonio Cérez el segundo es carretera Aranzas y Capella de Guadalupe y el tercero es carretera Aranzas y cruce con Rocío Díaz esto ya se había analizado si ustedes recuerdan anteriormente en lo que es también aquí en tránsito y tenemos ya el mismo bueno porque se ya se elegiró el oficio por parte de ellos elegimos un oficio a Esaúl Flores ahora directamente en su estructura carretera el cual completa en la intervisión 503 del año 2017 donde actualizó la instalación de los dispositivos de control de tráfico antes mencionados con ciertas indicaciones primero que se coloquen señalamientos adecuados con forma manual de seleccion vial y dispositivos de seguridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte así incluyendo implementar el dispositivo de control de velocidad mediante rayas con espaciamiento logarítmico y complementadas con botones conforme a la norma 3.2 entonces de puerta al manual diseñación vial de la Secretaría de Administración y Transporte de 2014 este ellos adelantaron un poquito para hacer un presupuesto con FEMEX nos ha mandado aquí una manualidad pero de igual manera pues por tratarse de detenidos es nomás vamos a tomarlo si están de acuerdo si nos dirán si nos está bueno turnarlo a lo que se siente patrimonio para que ya se debere el presupuesto y el momento pues yo creo que más la comité a decisiones para que se termine si yo con el visto bueno es con lo que la materia de realidad nos corresponde como comisión estamos de acuerdo así que la comisión se determine de qué partidas puede y en su momento también se tuvo una laga de adquisiciones para que sean las utilizaciones a ver eso probado si llegamos con eso que lo vamos haciendo listo bueno nada adelante entonces tenemos el punto 6 decía que es el punto vario no yo nada no comentario no de acuerdo si han instalado unos topes nuevos en la ciudad en algunas avenidas entiendo que muchas de las veces el sentir de la población queremos que hay un toque fuera de nuestra casa pero hay mucha gente que lo solicita entiendo que muchas de las veces esa solicitud expresa sin embargo no es la medida adecuada los toques ocasionan a veces más accidentes de los que evitan los frenados que presionan contaminación daños en los vehículos etc etc yo pediría ayudar en la siguiente sesión que es el responsable de viabilidad para analizar entre toda la comisión medidas alternas a estas zonas de accidentes que no necesariamente sean los topes porque no rindo de los topes nuevos que se han disponido en la ciudad si él considera que es la única alternativa es un punto donde se tiene que buscar alguna alternativa la que cruza a la avenida ricardo acala sigue de alguna manera desprotegida y si es un punto monedicado la siguiente alguna vez escuché alguien que decía que la cultura de un municipio se mide diversamente proporcionando al número de toques o sea que más toques tienes es que tienes menos de la gente del Político Moreno que que acercaron a pasar una reunión hasta un de un de de familia y se nos acercaron molestos pues claro porque como no está afundó no está funcionando la calle Moreno Ellos dicen que está paralizada, que no hace nada, que no avanza, que se trae mucha preocupación, aparte por la realidad que estamos gestionando. Me dicen los padres de familia que de hecho hicieron un escrito en el Colegio Moreno, un oficio que están mandando a Transito. Y en este día como que no supieron ni quién lo entregó ni quién lo recibió, como que lo ficcioné porque yo fui directamente con el agacho del... ¿Pero quién le dijo que lo había mandado? Me dijeron las gracias de... De las padres de familia que están como... ¿El salón? Hay una que es maestra, y ella me dijo, nosotros mismos como maestros, todos los maestros formamos. Este, yo quedé como... porque fidelicamente, con el rector del papá te dice, desconozco, desconozco... ¿Desconozco? ¿No se ha decido? No, no se ha decido. A mí me siento personal. No, porque... Si hubiera recibido un escrito de la autoridad del Colegio Moreno cuando hubiera firmado el hermano directamente, no le hubiera dicho los padres, ¿por qué más? O la sociedad de padres de familia. O la sociedad de padres de familia. Entonces, ya no puedo decirles, lo único que pude hacer yo, es que hay que cambiar supuestamente de sentido, una de las que hay que se llama con el padre Char. ¿Eso se habla? No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Está hablando de niños, está? Ah, ¿la de la entrada principal se puede hacer? Sí. No, 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 no. Esa se le pasó mucho con la madre. Ah, sí. Entonces, este... yo dije que estuve con el director, entonces, con el... Si, eso es de mano derecha, en ese momento va dorando y va a ser mano derecha. Entonces yo les comentaba que, vamos a sentarme, uno no está pidiendo todo el leque para que se sobra más rápido, que todo se baje, salir por ahí, que porque tienen las cosas que van a hacer. ¿Las clientes mejor que proyectores quieren darle por ahí? Entonces fue lo que vimos y ya vimos que no, no, ya lo vimos, no vimos ya, porque si alguien se mata por ser la de la Comisión de Cánsito, ya se va poniendo el cáncito, porque como dijo también el mismo director de preparatoria, es que los que ponen aquí, si alguien quiere dar vuelta, los de aquí van a estar tapando los cánceres, entonces no se puede. Y aparte la mayoría de la población está acostumbrada a la circulación de las calles y con usted señalamiento. Así es. Si los padres de las familias van a enterar su crevente que no circula ordinariamente. No, 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 no hay acogacionar a la gente. Entonces, lo mismo viable, yo no había estado ya con las personas, porque yo único que pudimos solucionar fue poner a la persona de cáncer por favorito Victoria y la calle donde regresan ya, como se llama esa otra, la que sí sale. La que sí está ahí, yo lo he visto. La que sí está, no lo he visto. Ya hay un crédito, el licenciado se va a llamar a la gente entre un y medio, que sean los de prepas, hasta los 15, que más o más, se termina un poquito el confesionamiento de los vehículos, para estar solicitando por otra actora que se detenga en un rato, desarrollar toda esta gente, porque luego se preocupen que esto no puede salir, porque no es un hilo, o el doctor pasa, pasa, pasa lo de acá, o no avancen lo de acá, ni lo de acá. Entonces, es lo que están haciendo, por si alguien se pregunta, ¿cuál es un hilo que se puede hacer? Yo creo, Chiri, que dijo que, como manera de sugerencia, tú este tipo de temas se trata de los directores con el hermano, porque yo tengo muchas instancias, que son los maestros, los asociados, es que yo soy la asociación de padres de familia, es que yo soy el director de la frapa, es que yo soy el director de la primaria, creo que lo que estás haciendo, yo te sugería mantener mi comunicación con el hermano, que además es una persona muy viciosa. No solo canales. Oiga, como vamos, estamos viendo, sé que no hay preocupación con la obra, la obra va a llegar al avance, ¿para qué tiene el favor de difundirla hacia abajo? La preocupación es esa, es que la gente piensa que las obras de las calles las hacen municipios, ¿no? No, 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 no. Porque la gente se confunde en eso, pero, trae la preocupación, ¿no? El trabajo de la gente. O sea, es una realidad. Es una realidad, pero aquí ya fuimos el presidente y yo, porque la consultora levantaba una foto, le dice, están trabajando, y estábamos en aspejo, y se le eligieron, a ver, no estáis en la foto, no, dice, ¡ay! y efectivamente estaba trabajando yo ayer no pude ir a trabajar pero tuve quien estuviera vigilando y estaba trabajando a mi me gusta la existencia por parte de las autoridades en diferentes áreas se ha estado haciendo presión la situación del día que en la vida restamente son situaciones ya se están trabajando pero si desafortunadamente en su lento trabajar pues tendrán conflictos con la sociedad ¿por qué no es una llamadita? ¿por qué síntalo? ¿la pregunta primero al encargar a todos los electores públicos ¿en qué sentido vamos? para que le quieras esa información ¿no te lo vimos en publición? ¿cómo van? ¿están atendidos? ¿la obra va bien? ¿está ahorita en este tiempo? no sé, dale certeza y atención dale certeza y atención claro nada 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 la capa de color vacíos con los que sí es que no llegan carros y además no llegan y te tocan la voz de la voz me parece que está un poquito mirada ahí en el futuro adelante ¿cuál es el 2? ¿2? ¿3? ¿4? ¿no? 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 ¿no?